Música Será importante volver a ver al Hijo del Santo aquí en el centro del país Pero usted mismo lo ha dicho siempre, ¿no? Pocos son los promotores o las promotoras que se atreven a llevar al Hijo del Santo a sus locales Pues no es que se atrevan, simplemente que las empresas, según ellos, me tienen vetado No sé de dónde, pero yo, no hay un local que me interese a mí en la Ciudad de México, sinceramente Y si yo llego a hacer algo, lo voy a hacer yo con todo por el todo Perfecto, ¿cómo va esta parte? Si nos voy a platicar rapidísimo, ¿cómo va esta parte de todo por el todo? ¿Será que podamos hacer alguna función? Pues lo queremos retomar en el extranjero Y si es posible en México, en algún lugar de la República Mexicana vamos a regresar Y con todo este gran talento de jóvenes, que la verdad me gusta mucho cómo trabajan La lucha libre ha evolucionado bastante ¿Ve al Hijo del Santo alguna figura joven que próximamente vaya a llenar O por lo menos intentar ponerse en los zapatos de alguien que es como su figura? Pues es que, no, no como mi figura, no No se trata de que sean igual que uno Como yo no trato de ser igual que el Santo Yo te digo mi propia historia Pero al Hijo de Octagón me ha sorprendido, me gusta su estilo, me gusta mucho el ciclón también El otro joven que subió en la semifinal Ay, el de negro ¿Emperador Azteca? ¿Emperador Azteca? No, 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 bueno, también emperador Azteca ¿Relámpago? Relámpago El bandido Son muchachos que traen todas las ganas de destacar y hay mucho talento Y son jóvenes que les gusta luchar a ras de lona, que son respetuosos con el público Y eso es lo que necesita nuestra lucha libre Profe, ¿podríamos verlo una vez más en una lucha de máscara contra máscara? Y si sí, ¿contra quién le gustaría el Hijo del Santo? Pues hay muchos rivales Hay muchos rivales El mismo Fishman se quedó pendiente ahí con el sanitario Pero bueno, realmente no, no, no sé Habría que pensarlo Ya ahorita que me enfrié ya No me echo para atrás, pero mejor no lo pensamos bien Señor, ¿le gustaría estar en el 30 aniversario de AAA si lo invitan? No, no, no digas cosas locas Tiene pagado No, usted que con mis compañeros no tengo ningún problema Me llevo muy bien con Saico, con todos mis compañeros Son muy amables conmigo Pero esa empresa no me interesa en lo máximo Como siempre, muchísimas gracias Muchas gracias 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 Gracias